Artistas bolivianos le cantan a mamá junto a Samsung. La firma surcoreana prepara un concierto exclusivo para homenajear a la reina de la casa en su día. El evento será transmitido en vivo a través la página oficial de Facebook de la marca. Samsung sabe el gran esfuerzo que realizan las madres por el bienestar en su hogar. Y para rendirles un sincero homenaje, la firma surcoreana organiza un concierto con talentosos y reconocidos artistas bolivianos que dedicarán sus mejores temas el mismo miércoles 27 de mayo a partir de las 19 mediante la página oficial de Facebook de la empresa. El arpegio de la guitarra de Andrés Barba, el dúo de Lucero Rios y Diego Merrit, y el ritmo del grupo Oxígeno, se fusionarán en un solo encuentro para presentar sus mejores canciones a las madres, que, sin salir de la casa, podrán cantar, sonreír y disfrutar junto al talento de este grupo de artistas. Este Día de la Madre será diferente a años anteriores, esta vez los festejos y celebraciones serán dentro el hogar. Por esa razón, pensando en ellas, Samsung decidió unir a estos a estos artistas que demostrarán su indiscutible talento en este concierto, aseveró Carolina Zamora, gerente nacional de marketing de Samsung Olivia. Tengo que colgar, no hagamos ruido, entre otros temas, serán los que interpretará, el cantante y compositor del género balada de Santa Cruz, Andrés Barba. Por su parte el dúo de Lucero Rios y Diego Merrit, deleitarán a mamá con sus temas soñando y no me pidas perdón. Finalmente, el grupo Oxígeno, hará bailar a las mamás con mi vida sin ti y dame un besito. Sin duda será una noche inolvidable para ellas. Además de este homenaje, Samsung, en el marco de su campaña celebra a mamá, entrega desde 50 hasta 500 BS en efectivo a las personas que compren productos de la marca, registren sus datos en la página web samsungplus.com.bo weblink y participen de una ruleta virtual. Los premios serán acorde a la suerte en la ruleta. Todos se llevan un premio. Notas de prensa Samsung Electronics Co., limitada. Para acceder a todo el contenido y notas de prensa, ingresar al Neuron de Samsung Bolivia, news.samsungplus.com.bo weblink. Notas de prensa Samsung Electronics Co.